La Academia de Baloncesto del Equipo Profesional Halcones Jalapa busca a través del deporte transformar a las niñas y niños en seres humanos de calidad. Una de las filosofías de la academia es ser enteramente formativa, brindar a los alumnos la mayor posibilidad de aprendizajes, de experiencias y de desarrollo. Gracias a esto o con esta pauta hemos podido tener actividades no solamente de entrenamientos ni de juegos o torneos, también hemos visto que nuestros alumnos tengan algunas charlas en los entrenamientos, siempre tratamos de inculcar valores, la socialización de nuestros alumnos, el desarrollo de sus habilidades motrices, la convivencia y bueno el aprendizaje de un deporte, eso es concretamente lo que hemos hecho. Regina Gutiérrez Hernández, jugadora de la categoría 2007, comparte su experiencia dentro de la Academia Halcones. Entré hace un día al año, entré junto con todas mis compañeras y pues desde que hemos entrado ha sido una experiencia muy bonita porque hemos vivido muchas cosas y pues hemos llegado a lograr lo que nos hemos tenido como propuesta, hemos llegado hasta donde hemos creído pero aún nos falta más y pues espero que podamos seguir teniendo esta experiencia por mucho más tiempo. La Academia de Baloncesto Halcones Jalapa entrena en dos sedes, el gimnasio Allende y el gimnasio de Coatepec, de lunes a viernes en diferentes horarios a partir de las 3 de la tarde y pueden asistir infantes a partir de los 4 años de edad. Para RTV Más Deportes, Alán García.